Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video En esto que estamos aquí en los Hunger Games y bueno, no hay cofres en el medio Algo extraño, así que vamos a salir por acá Vamos a intentar coger una espada Una espada, una espada, una espada Voy a coger una espada Pero no sé si escucháis los toques Pero pues, no sé qué pasa Vamos a ponernos esto por acá Yo sé que vosotros no estáis escuchando nada Pero Pues yo sí, estoy escuchando Y casi me quedo sordo Ok, bueno, vamos a ver Vamos a venir por aquí a ver qué Puta verga Vamos a hacer muchas Unas botas buenas Y bueno, aquí se fue la gente Este tiene problemas mentales y se pone en la esquina Y yo lo mato Oh, tiene un diamante Y este otro Intenta correr Pero no puede correr Bueno, sí puede correr, pero Pero no sé lo que digo, ya está bien No culéis de mí Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí que hay mucha gente Y vamos a poner esta armadura Porque pues Si no lo va a reventar Ok Vamos a pegarle ese también Este tipo quiere Pegarme Y bueno, lo matamos Y vamos a matar a este Tipo Y se me hace un Pigma Mientras no consigo un espadado No tengo otro diamante No tengo otro diamante Estoy medio agresivo hoy Tenemos dos diamantes Y bueno Tengo acá Perdí el pantalón Luego aquí había una espada Y no No ha cogido Bueno, no había tiempo de cogerla Bueno Tenemos que buscar una mesa de crafteo Para craftearnos Bueno Tenemos que encontrar una mesa de crafteo Para Para hacernos una espada de diamante Que es una mejor Bueno, este parece que está ausente Y vamos a matar Y no vamos a quedar su casco No Su casco Dije Bueno, parece que hay mucho lajo Pongo este pollo por aquí Me voy a poner los diamantes Y unos palos por acá Vamos a ver a quien matamos Y bueno Parece que se está metido Como en el piso Tiene casa de Bueno, no tenía nada Ya, ya Ya tenemos lo que teníamos Bueno Eso era un poco extraño Pero bueno Vamos a ir a matar este tipo de aquí ¿Por qué? Porque yo quiero ¿Por qué me están pegando? ¿Quién es el que me está pegando? A la madre Que me parió Me matan Bueno, no me matan Pero Pero vea Me quiero ir Vamos a ver La partida más Rápida De la vida ¿Cuánto duró? ¿Cuatro minutos? Bueno, no sé No sé en realidad cuánto Hijo de Me duele la puta ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estúpidos 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 Espero que no Ya podía coger nada Porque En realidad no creo Que ya podía coger nada Este fue el Quilipollas Que me bató Bueno Vamos a ver Si buscamos otra Hay dos bonis Pero Bueno Veámoslo Como algo normal Esta parte se puede entrar No puedo ver nada Este Por mientras Les voy a contar Que Bueno Me podéis seguir En En Twitter Como Andrés Así Voy a poner el chat Para Para que veáis bien Andrés 05 08 3 Así Así En En Twitter Ok Igual os voy a dejar El Eh O lo voy a dejar En la descripción Y el Facebook Todavía no puedo Porque No sé Porque No puedo hacerme Pues Me puedo pasar Lo de Facebook O sea Si Yo tengo Facebook Pero lo que me refiero Es una página De Facebook A eso Es lo que me refiero Pero si Si estáis Escuchando un poco Bajito El Pues el audio Este Bueno No sé Por qué Todavía no hay Ninguna partida Este Este Es un skin Que yo Creo Esa skin La hice yo Por si Acaso Preguntáis No sé No 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 La hice yo Me la hizo Un amigo Bueno Este papá Me gusta Bastante Bueno Hay que esperar Tres minutos Por mientras Voy a decir Por mientras Les voy a decir Que Bueno Eh Que Este es mi segundo Video Voy a estar subiendo Dos videos Diarios Voy a intentar Subir dos videos Diarios Mejor dicho Y Bueno Este Dejadme en los comentarios Que juegos Queréis que suba Eh Por ejemplo Dinos Que Digamos Que juegos Queréis que Que yo suba A canal de variedad O No sé Para no subir Solo Minecraft ¿Verdad? Por ejemplo Puedo subir Geometry Dash Que ahí lo tengo O O una serie Survival O Skywars O no sé Dejadme en los comentarios Que queréis que suba Ok Bueno Este Tal vez más adelante Estaré haciendo un sorteo Sorteo sin Bueno Minecraft Y bueno Este No subo Minecraft De PC Debido a que Pues Se me va muy Lagueado Cuando grabo Y Y pues No sé Por qué Es eso Pero No sé Como que Se me laguea Mucho Se me laguea Mucho El El Pues el Minecraft Eh Me va como A 10 FPS Y pues Muy lagueado Bueno Este Si Por eso Es que no subo Minecraft De PC Y bueno Si queréis que suba Algún juego de PC O no sé También dejadme en los comentarios Y si tenéis alguna duda O O algo O algo O sí O O queréis saber de algo Dejadme en los comentarios Y yo Y yo Voy a intentar hacer Un tutorial Un tutorial Como el tutorial Que subí anteriormente De cómo hacer un pixel art De cualquier imagen Que haya en tu Dispositivo Móvil Por decirlo así Bueno Ya empezaré esto ¿Cuánto falta? 30 Ok Bueno Este También Quería aprovechar Para deciros Que bueno Este es mi segundo Video Así que Dale like Y Y Todo eso Ok Y Suscribidos Bueno Ya Están petando Esto Así que bueno 3 1 ya Vamos a coger este Voy a tener una espada LOL No he cogido nada Bueno Un pataroguera Que me quedo Sordo Bueno Vamos a salir aquí A buscar algún Cofre Y decidme Si Si queréis Que haga Los videos Un Poco Largos Por ejemplo O sea Por ejemplo No sé Tengo Una buena palabra Dejadme en los comentarios Si os gusta Que Que Pues Haga los videos Largos O queréis Que haga videos Más cortillos Ahí Como de 5 minutos O O no sé Ok Bueno Vamos a venir aquí A un lugar Que yo me sé Que hay 3 cofres Bueno Creo que es para acá No sé Si Ajá Es para acá Vea Hay que meterse Por aquí Y pues No sé por qué No sé por qué En algunas partes Hay como errores De iluminación Como dice ahí El cofre Errores de Puta madre Corre 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 Porque hay tanto lag What the fuck Bueno Creo que voy a dejar el video aquí Para que no se me haga tan largo Y bueno Si os gustó el video Dadle A like Suscribiros Y pues bueno Nos vemos Comenta Si Comenta Que 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 Juegos Si subas Y bueno Nos vemos en el siguiente Video Adiós